Muy buenos días, gente. Hoy estamos en Fly Park, que es un parque aéreo en la ciudad de Puerto Iguazú. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Te recuerdo que podés participar de los sorteos en mi feed de Instagram, Tatiana Huero, que esta semana vamos a estar sorteando dos pases para Aventura Aérea en este parque de la ciudad de Puerto Iguazú. Así que ya sabes, participá que comentando una vez ya vas a estar participando de todos los sorteos semanales. Quiero agradecer a Fly Park por recibirnos y por hacernos disfrutar una experiencia inolvidable. También quiero agradecer a las personas que me acompañan para llevar esto a cabo, que son Lola y Lola, indumentarias por el outfit de hoy, a Pétalo Salón de Belleza por el cuidado de mi cabello y a Time Films en filmación y grabación del programa. Nosotros nos volvemos a reencontrar en la próxima edición de Misiones con Tatiana Huero.